En la noche de Mendoza, la victoria de Boca, que dio vuelta el trámite de un partido que ya le empezaba a hacer esquivo. Fernando Gago, gran figura de Boca Juniors, ayudado por un rebote, obviamente, que desconecta al arquero de esa trayectoria. Segundo gol en Boca, ¿no? Exactamente, segundo gol con la camiseta de Boca. Después el tomba se iba a poner fuerte. Y en el final del primer tiempo, más en el comienzo del segundo, a través de García Guerreño y de Ayobí, se ponía 2 a 1. Era complicado el momento de Boca, analizando lo que había pasado en la semana con Capiatá en la bombonera y perdiendo el partido por el campeonato. Se encuentra a 8 unidades de River. Se despedía absolutamente de todo, pero son las cosas que tiene el fútbol. Llegó el empate del Burrito Martínez y un poco más tarde, una sesión perfecta. Ahí, de Gago, para Jonathan Caleri, el exjugador de All Boys, para el triunfo de Boca, 3 puntos que valen oro. Bien, Juan Carlos.